Hola amigos, ahora vamos a hablar de la segunda estrategia que pensamos podríamos hacer en Indonesia para que nos mejore la productividad, la calidad y el reconocimiento. Resulta que en este lugar, en este cultivo, tienen un excelente laboratorio. Un laboratorio donde logran reproducir las fanelopsis. Este laboratorio es de muy buena capacidad, donde trabajan alrededor de unas 15 personas, dedicadas solamente al laboratorio y tenían una falencia. Para nosotros, un punto crítico que nosotros propusimos mejorar. Resulta que con el afán de sacar muy buenas calidades de plantas, ellos tenían 500 códigos, 500 códigos, o sea, 500 variedades de fanelopsis. En el laboratorio, donde cuando hay tanta variedad de fanelopsis, de cada una tiene un manejo específico. Porque ellos tenían una fanelopsis de porte grande, de flores grandes, otras de flores medias, otras de flores mini o pequeñitas, y de todos los colores, de todas las rayas, de todos los puntos, de un popurrí de una gran cantidad de diversidad de fanelopsis. Donde habían muchos problemas por gran cantidad de variedades. Uno es que no conocían, era imposible saber el manejo de esas 500 plantas diferentes. Entonces nosotros les propusimos, no, no, alto, 500 variedades no pueden haber, máximo deben haber, máximo deben haber 50, y para nosotros es demasiado 50. Pero que máximo hayan 50. Y vamos a empezar a descartar 450, o 460 o 70, porque también vamos a proponer conseguir nuevas variedades de última generación, las más modernas, etcétera, etcétera. Entonces empezamos y nos dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a empezar a descartar estas 450 que no las queremos? Clones o variedades difíciles, que no crezcan bien, uno. Dos, que nunca logren pasar más de cinco flores. Otra, que hayan dos variedades muy parecidas y una sea más difícil que la otra. Otra, que el mercado no le guste. Otra, que de pronto tenga virus alguno de esos clones. Mejor dicho, el criterio de selección de esas 50 es que sean fáciles de cultivar. Que cuando tú tengas un stock de 100 plantas de la misma variedad, todas esas 100, ojalá un número muy cercano a 100, salgan todas para el comercio o para la venta fácilmente. Porque grave es que si yo pongo 100 y me florecen solamente 50 y las otras se demoran mucho, no me sirve. Ojalá que casi las 100 florezcan. Entonces, las que no florezcan las 100, se van todas. Las que ya están pasadas de moda, se van todas. O sea, fáciles, modernas, bastantes números de flores. Ojalá que produzcan dos spikes, dos inflorescencias a la vez. Que sean resistentes a plagas y enfermedades. Porque hay unas que son más resistentes, más susceptibles a que le pegue a bacteria. Buscar por lo que sea, pero que salgan fáciles. Entonces, ya hoy empezamos, nos hicieron caso, y ya empezamos a solamente reproducir 50 clones. Entonces, ¿qué le va a pasar? El cultivo se va a especializar y va a empezar a fluir mucho más fácilmente. ¿Correcto? Porque es que uno va a dejar 50 clones. Imagínese la sala madre, donde están todas las madres. Es un invernadero de 500, mínimo 500 plantas. Y hay que tener varias de cada planta para poder sacar los hijos o los hijos de todas esas plantas. Y poder tener todas las plantas que necesitamos para producir esa cantidad que nos están pidiendo. Entonces, ese fue el tercer reto que nos pusimos. Vamos a bajar diversidad. Entonces, vamos, cambio de spagnum. ¿Listo? Cambio de spagnum, no más spagnum. Y vamos a poner un sustrato bueno. ¿Listo? El otro, vamos a disminuir a 50 variables. Que nos parece que es una muy buena idea. La otra tercera que les quiero contar. Imagínense que las plantas, ellos las vendían o las alquilaban. Y después de vender y alquilar, esas plantas, después de que se moría la flor, esas plantas regresaban de nuevo al cultivo. Entonces, estaban llenos de plantas que retornaban al cultivo a comer espacio y a recuperar las plantas. Porque son plantas que llegaban deterioradas o llegaban con plagas o enfermedades. Llegaban con bacterias, con botritis, con cochinilla, con una cantidad de insectos que había que darles manejo. Y fuera de eso, nos infectaban al resto. Entonces, nosotros, con una estrategia, les dijimos, nunca más se vuelve a recibir plantas que ya salieron del cultivo. Nunca más. Eso no regresa acá. Se vende aunque sea por un dólar. Pero aquí no regresa. Entonces, ahí vemos una gran oportunidad porque ya vamos a llenar todo el espacio de los invernaderos que tenemos con plantas sanas, buenas, en crecimiento permanente. ¿Listo? Entonces, eso nos ha ayudado a que los trabajadores o los que manejan el cultivo no estén dedicados a repotear o a resembrar plantas viejas. Sino todo el mundo dedicado a plantas nuevas. A poquitos clones y plantas nuevas. Esa es otra de las ideas que tuvimos fantásticas. ¿Listo? Y me falta una última idea que es campeona porque realmente yo diría que es uno de los aciertos más grandes para que tengamos reconocimiento. Espérame en el próximo video que te lo voy a contar. Gracias. 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 Gracias.